Las tropas rusas entraron en Pavlovka, región de Donetsk. El ejército ruso entró en el territorio de la aldea de Pavlovka cerca de Ugledar. Alrededor del mediodía, las tropas rusas pudieron ingresar al territorio de la aldea de Pavlovka en la región de Donetsk. Por el momento, solo una parte del asentamiento está bajo el control de las tropas rusas, sin embargo, el avance en esta dirección es muy intenso y existe la posibilidad de que en los próximos días el asentamiento quede bajo el control del ejército ruso. Se sabe que el ejército ruso logró romper las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y dispersarse rápidamente en el territorio del asentamiento, lo que obligó a las Fuerzas Armadas de Ucrania a retirarse para equipar nuevas posiciones. El ejército ruso entró en Pavlovka cerca de Ugledar. Pavlovka es parcialmente nuestra, dijo en su canal el conocido comandante de Donbass, Alexander Kodokovsky, familiar para muchos por el distintivo de llamada Skiff, informan periodistas del proyecto Bargonzo. ¿Qué parte de Pavlovka está controlada por el ejército ruso sigue siendo desconocida? Al mismo tiempo, cabe señalar que los periodistas y oficiales militares rusos aún no han proporcionado confirmaciones confiables. Los mercenarios polacos frustraron los planes del comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania para pasar a la ofensiva en dirección a Gersón. Debido a los mercenarios polacos, el ejército ucraniano no pudo organizar una ofensiva contra Berislav y perdió la oportunidad de atacar. La intensa ofensiva del ejército ucraniano, que comenzó hace unas semanas, después de varios intentos regulares de avanzar en dirección a las aldeas de Milove, Piatyatky, etc., finalmente se vio frustrada. La razón de todo fueron los mercenarios extranjeros que se negaron a cumplir con las tareas establecidas por el comando militar ucraniano, lo que privó a las Fuerzas Armadas de Ucrania de una parte significativa de las fuerzas en la dirección actual. Según los corresponsales militares rusos, esto se evidencia por los datos de la interceptación por radio de las comunicaciones del comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania Sur con unidades extranjeras. Dado que podemos hablar de fuerzas significativas del contingente extranjero, es probable que recientemente las Fuerzas Armadas de Ucrania no hayan tomado ninguna medida para organizar nuevos avances a gran escala en la dirección actual. Además, antes se supo que las tropas ucranianas se retiraron de la aldea de Dukchany al territorio de la región de Dnipropetrovsk. Aquí podemos estar hablando de mercenarios de Polonia. Por el momento, no hay una gran actividad en la dirección de Gersón en las hostilidades. Esto no excluye la posibilidad de que las Fuerzas Armadas de Ucrania estén tratando de reorganizarse a expensas de fuerzas adicionales. The New York Times confirma que Ucrania está detrás del masivo ataque de drones contra buques rusos en Sevastopol. El gobierno ucraniano ha negado su implicación en esa ofensiva y califica de falso pretexto la suspensión del Acuerdo de Granos por parte de Moscú. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron el ataque con drones de este sábado contra los buques rusos de la Flota del Mar de Negro anclados en el puerto de la ciudad de Sevastopol, Crimea, informa el diario estadounidense The New York Times. En un artículo dedicado a las modernas armas y equipos proporcionados a Ucrania por Occidente, el diario afirma que Kiev exhibió sus nuevas capacidades en la madrugada del 29 de octubre, cuando sus drones atacaron un barco ruso anclado en Sevastopol. En otra nota, el periódico señala que las autoridades ucranianas han mantenido una política oficial de ambigüedad sobre los ataques detrás de las líneas del frente. Sin embargo, estos acontecimientos parecen ser el ejemplo más reciente del ataque de las fuerzas ucranianas contra sitios rusos sensibles desde lejos, valiéndose para ello de drones y de las poderosas armas proporcionadas por las naciones occidentales. El masivo ataque de drones Según el Ministerio Ruso de Defensa, el masivo ataque se llevó a cabo bajo la supervisión de especialistas británicos con nueve drones aéreos y siete vehículos marítimos no tripulados, que provocaron daños menores en dos buques rusos. Todos los aparatos involucrados en la ofensiva ucraniana fueron destruidos. Las embarcaciones objeto del ataque garantizaban la seguridad del corredor humanitario para la evacuación de trigo y otros productos agrícolas de los puertos ucranianos, en el marco del acuerdo alcanzando en julio entre Moscú y Kiev con la mediación de la ONU y Turquía. Moscú calificó el ataque de terrorista y suspendió indefinidamente su participación en el acuerdo para la exportación de granos ucranianos. Por su parte, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasil Inevencia, denunció que dicho corredor humanitario fue aprovechado para encubrir el ataque. Al menos uno de los drones habría despegado desde uno de los barcos civiles que, supuestamente, pretendía evacuar los productos agrícolas. El gobierno ucraniano ha negado su implicación en estos ataques, tachando de falso pretexto la suspensión del acuerdo. El presidente de ese país, Vladimir Zelensky, calificó la decisión de Moscú como predecible y denunció que con esta decisión se está agravando deliberadamente la crisis alimentaria. Gracias por ver el video.